¡Suscríbete al canal! Para hombres y para mujeres Además sin faltar el concurso del Toro Mecánico Con dinero en efectivo cada viernes Además en la gran final 500 dólares En el concurso del Toro Mecánico Además en la gran final 500 dólares En el concurso del Toro Mecánico Además los mejores éxitos y la mejor música Es Ok Corral Dallas Todos los viernes son noches de concursos En Ok Corral Dallas Aquí nos vemos